Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenido a nuestro blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hoy les vamos a presentar una canción de nuestro hermano Jonathan Narváez, que se llama Digno de Alabar. Cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de Alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, Para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de Alabar, Señor, gloria y majestad. Digno de Alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Amén. Digno de Alabar, Señor, gloria y majestad. Sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. 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 Amén.